Pero nunca había tenido que hacer una sujetando a las hijas del entrevistado. Es una cosa nueva en la tele. Es el vivo. Es el vivo y el directo. Es el vivo. ¿Cómo se llaman? Una Francesca y la otra Valentina. ¿Y nosotros qué somos? ¿Qué somos? Un equipo. ¿Qué somos nosotros? Decís Aupa Leti, Aupa Leti. ¿Vamos a cantar la canción de la Leti? A ver, cantá la canción de la Leti. A Leti, 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 ¡Ay, qué bueno! Jugando, ganando, peleas, comer y mejor, porque siempre la afición se extiende, se compasen, cuando todos quieren campeón. Bueno, es inmejorable.